Tanto si hemos decidido contratar a personal externo para hacer nuestra aplicación como si hemos decidido contratarlos de forma interna, la primera de las fases a la hora de ya desarrollar la aplicación es hacer la experiencia de usuario, la interfaz, la interacción, lo que se llama comúnmente el diseño de nuestra aplicación. Nosotros lo que empezamos es con bocetos, los bocetos pueden ser algo tan complejo como esto en el que se vea cada una de las pantallas y a dónde van, qué pasa cuando toco en determinado botón y cada una de las funcionalidades o algo tan sencillo como escrito en una hoja de papel en el que vamos a decir cuáles son las funcionalidades principales y qué pasa cuando damos a cualquier botón. Un diseñador UX lo que hace es hacer todo esto en un programa que se llama Sketch normalmente o que se llama Figma, depende el que tengamos que utilizar y lo que nos hace al inicio es un boceto en el que están absolutamente todas las interacciones entre pantallas y todas las funcionalidades. Una vez que esto esté aprobado se pasa a la siguiente fase que es la de UI en la que se da color a todas esas pantallas. Una vez que ya tenemos muy claras las funcionalidades vamos a darle el color para que se adapte a la identidad corporativa de la empresa. Y esto se hace hasta el nivel de detalle final, o sea hasta el pixel. Digamos que si yo voy a construir una casa sería impensable que yo me ponga directamente a poner ladrillos y que luego ya voy viendo en ese proceso pues si pongo dos alturas o pongo tres alturas. A la hora de hacer un proyecto de app pasa exactamente lo mismo. Es una locura empezar a programar sin tener clarísimo el diseño pero clarísimo el diseño y el proyecto a nivel de pixel porque si no estaríamos haciendo lo mismo que si en una casa estamos construyendo directamente. Luego cuando queramos hacer cambios esos cambios van a ser muy muy costosos ya que no solo es lo que se ve. Cuando tenemos que hacer un cambio en una aplicación no simplemente tenemos que cambiar un color por otro o un pixel por otro. Detrás hay muchísimas cosas. Es como cuando construimos una casa, ponemos el lavabo en un sitio y luego se nos ocurre que queremos ponerlo en otra habitación. No es solo quitar el lavabo y ponerlo en otro lado. Hay muchísimas tuberías interiores, electricidad y cosas que pasan por las paredes que tenemos que tapar, volver a abrir y volver a tapar después. En el caso de una app pasa igual. Si nosotros empezamos a desarrollar directamente y se nos van ocurriendo cosas, lo que hacemos es gastar y gastar y gastar dinero que luego vamos tirando. Y cada cambio supone muchísimo más rehacerlo que si lo hubiéramos hecho desde el principio. Por tanto hay que hacer estas fases que os he contado. La primera, estos bocetos, estos mocap, esto en lo que tenemos clarísimamente todas las funcionalidades. Que lo vamos a utilizar como hacer como os he dicho en un programa que se llama Sketch o se llama Figma en general. Y luego todo esto le vamos a dar color y lo vamos a pasar a un programa que se llama normalmente Figma o InVision en el que vamos a poder interactuar como si fuera una aplicación real pero que no lo es con cada una de las pantallas. Incluso lo vamos a poder hacer en el móvil. Entonces yo voy a poder tener esta aplicación ficticia y voy a poder incluso enseñársela a usuarios y da la sensación de que estoy navegando a través de la aplicación pero en realidad los datos que hay no son reales y solo algunos de los botones son clicables. Una vez que tenemos todo esto perfectamente claro es cuando pasamos ya a la siguiente fase.